Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Benguechea, la profe de técnicas de castañuelas, de Alcántara Cultural. Bueno, fui convocada por Lore para dar estas clases en un año que se fue presentando totalmente atípico, como todos sabemos, entonces dimos las clases a través de la virtualidad. Las clases se desarrollaron a través de una plataforma virtual y por medio de apoyos de videos también. Y bueno, lo maravilloso y lo que rescato es el grupo humano de gente que me he encontrado en las clases, que saco lo positivo, que de otra manera, si no hubiese sido virtual, no se podrían haber dado estas clases con este grupo de gente, ya que teníamos alumnas de Córdoba, capital, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Paraguay y de Santiago del Estero, no me quiero olvidar. Ah, y de Tucumán. Y yo que soy de Marcos Juárez, que soy de provincia de Córdoba. Así que yo estoy muy agradecida porque de otro modo no podríamos haber hecho este grupo de gente tan linda con la cual me he encontrado. Y de ver sus progresos, hubo gente que ha aprendido a tocar castañuelas, otras que ha perfeccionado su toque a través de las clases. Y bueno, en el transcurso del año hemos trabajado mucho para lograr un trabajo final que es el que ustedes van a ver. Así que yo estoy inmensamente agradecida a estas alumnas y también a Gloria Acuña, la directora de Alcántara Cultural, que además es mi amiga y la quiero un montón. Les mando un beso grande a todos y que tengan un buen y feliz 2021. Gracias por ver el video.